Se viene con la pelota a Boca, la aguanta el burrito Martínez al sector derecho para que la tenga Meli Tira el centro pasadito, está solo Carrizo, maravano con Cubero Dale Pachi que va a Cubero, le ganas gol, le dije jugar para atrás para que la tenga Colazo Ahí está Colazo, maravano Colazo, ¡colazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca! ¡Impresionante Carlos Nicolás Colazo! ¡No paró con pierna zurda en tres cuartos de cancha en la puerta del área! ¡Y le acabó en el ángulo de Sosa que no llegó de ninguna forma! ¡Son los huestes del bravo Arroba Reina! ¡Qué chispazo, qué golazo que hiciste! ¡Qué golazo que hiciste Colazo! ¡Que se te explote el corazón, que te revienten las venas! ¡Que te salga el amor por boca, por los ojos! ¡Impresionante golazo de Colazo! ¡Quiero que se me reviente la garganta, Marco! ¡Qué golazo que hiciste Colazo! ¡Gana Boca 1 a 0 para soñar con la Copa más que nunca, Dani! ¡Y qué decir este gol de Colazo! ¡Un zapatazo infernal! ¡Un zurrazo de 35 metros! ¡La clavó en el ángulo muy lejos de Sosa! ¡Boca gana! ¡Gana Boca 1 a 0 y se mete la fase del grupo de la Copa Libertadores de América! ¡Va a ver los últimos 20 segundos del tiempo adicionado! ¡Gana el Cata Díaz de cabeza! ¡Sale Fernando Gago! ¡Quiere meter la mano a Cubero como toda la noche! ¡Ahí está con la pelota Boca! ¡No metieron para que vaya Johnny Caleri! ¡Guarda con la falta de atrás! ¡Se frena, engancha! ¡Aguantó la pelota! ¡Ahí está Caleri y la sigue aguantando! ¡Cambio de frente! ¡Me ha venido a buscar por acá Marín! ¡Tranquiliza Boca con Carrillo! ¡Se desespera Vélez, Mavi y Alba sobre la marca del hombre de Boca! ¡Terminó el partido! Terminó el partido y este es el resultado. ¡Aquí en el estadio José María Minela! ¡En la feliz, en la ciudad de Mar del Plata! ¡Ha ganado Boca! ¡Con gol de Carlos Gícolas Colás! ¡Un verdadero golazo impresionante! ¡Boca se mete de lleno en la Libertadores! ¡Venció a Vélez por 1 a 0! ¡La ciudad de la Ribera contenta el país también! ¡Boca está en la Copa Libertadores de América! ¡Lo viviste aquí en Arriba Boca! ¡Con Boca en todas partes! ¡A través de FM 89.3 Radio Gráfica! ¡Ha ganado Boca! ¡No vamos al corte! ¡Rápido, rápido! ¡Quedate pregado! ¡Al aire de la gráfica! ¡Ya estamos con todo el postpartido! ¡Mucha tela para cortar! ¡Boca 1! ¡Velecero!